En general, los sueños con alacranes se asocian con situaciones de peligro o amenaza. La picadura de un alacrán en un sueño puede representar una situación real o imaginaria que te está causando dolor o molestia en la vida real. A continuación, exploraremos algunas posibles interpretaciones de soñar con un alacrán negro que te pica. 1. Peligro inminente. Soñar con un alacrán negro que te pica puede ser una señal de que hay un peligro inminente en tu vida. Este sueño puede estar indicando que hay algo que te está amenazando y que debes estar alerta. Es importante que analices tu situación actual y que tomes medidas para protegerte si es necesario. 2. Miedo o ansiedad. La picadura del alacrán en un sueño también puede representar tus miedos o ansiedades. Este sueño puede estar indicando que estás experimentando algún tipo de temor o inquietud en tu vida, ya sea relacionado con tu trabajo, relaciones personales o cualquier otra cosa que te preocupa. Es importante que identifiques lo que está causando esa ansiedad y que busques maneras de manejarla. 3. Traición o engaño. Otra posible interpretación de este sueño es que puede estar relacionado con la traición o el engaño por parte de alguien cercano a ti. El alacrán negro puede simbolizar a alguien que te está lastimando o que está siendo deshonesto contigo. Este sueño puede ser una señal de que debes ser más cuidadoso en tus relaciones y amistades. 4. Autosabotaje. La picadura del alacrán negro puede representar una tendencia a autosabotearse. Este sueño puede estar indicando que hay algo en tu vida que te está impidiendo avanzar y que está saboteando tus propios esfuerzos. Es importante que reflexiones sobre tus acciones y que identifiques si hay algo en tu vida que te está impidiendo alcanzar tus metas. 5. Sanación y transformación. Aunque soñar con un alacrán negro que te pica puede ser una experiencia aterradora, también puede tener un significado positivo. Este sueño puede ser una señal de que estás experimentando una transformación personal y que estás en un proceso de sanación emocional. La picadura del alacrán puede representar un dolor que debes enfrentar para poder avanzar en tu vida. Este sueño puede ser una señal de que debes dejar atrás el pasado y enfocarte en tu crecimiento personal y en tu bienestar emocional. Suscríbete para más videos.